y por fin llegó el día amigos américa y el león definirán quién pasa a las semifinales de la liga mx este sábado 2 de diciembre en este vídeo te mostraré dónde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo los canales de televisión o por vía streaming también así como la hora de este gran choque por lo que no tienes ninguna excusa para perdértelo tanto el américa y el león se dejaron la vida en el partido de ida la fiera se plantó firme en el no cam ante unas águilas que llegaban como super líderes pero que ya demostraron que pueden caer el encuentro terminó en empate 2 a 2 lo que quiere decir que esta llave está totalmente abierta y todo se definirá este sábado en el estadio azteca ningún equipo se quiere quedar atrás lo que se nos viene amigos es un duelo cargado de emociones ahora bien a qué hora iniciará este gran encuentro para méxico y centroamérica a las 7 pm panamá colombia perú y ecuador 8 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico y república dominicana 9 pm argentina uruguay chile y brasil 10 pm en españa a las 2 de la mañana del día siguiente teniendo claro los horarios por dónde podremos ver este partidazo este emocionante encuentro lo podrás ver en vivo y en directo por canal 5 en televisión abierta también lo podrás ver por aficionados tu dn y de manera online por vix así que ya lo saben amigos no tienes excusa para perderte este gran choque se define al primer semifinalista de la liga mx el américa o el león déjame en la caja de comentarios qué equipo crees que se llevará la victoria y también desde qué país o ciudad nos escribes no te olvides suscribirte para más contenido y muchas gracias por sintonizar más